¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te asustas? Te noto algo... nervioso Era una amiga ¿Acaso te molesta? No creo que sea nada serio ¿Acaso me buscaste? ¿Buscarte? ¿No? Simplemente te vi ahí y estaba algo nervioso ¡Gah! 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 A fumar hierba ¿Algún problema? ¿No pueden ir por ese lugar? ¿Algún problema? Si siguen por ese camino tal vez no regresen Está encantado ¿Encantado? ¿Escuchaste eso? Si ¿Que acaso campanita de Peter Pan y sus amiguitos viven ahí? ¡Jajajaja! ¡Está maldito! Gente que ingresa por ahí ya no regresa Se la lleva el mar Y si ustedes van fumando esa cosa No me imagino a dónde irán a parar No me imagino a dónde irán a parar No me imagino a dónde irán a parar ¡Richard! ¿Qué sucede? ¡Ese maldito ojo! Me bastó sólo un segundo arrojarlo al suelo y luego estrangularla Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo Todas estas noches de insomnio No me he preguntado por qué sucedió esto En cierto modo creo que esto es bíblico Y nos lo merecemos No sólo los guayaquileños Sino todos los que poblamos el planeta Tierra El virus no ha dado tregua ni a ricos ni a pobres Porque en las distintas clases sociales Hay quienes tratan a este planeta Como si tuvieran otro al cual poder ir Cuando se terminen de consumir este Soy el negociador y voy a entrar Compras online y en todos los locales Y te lo entregan a domicilio Oye loco, ¿sabes que el preso más grave fue Judas? Salió inconsciente de aquí, perdió muchísima sangre Uhhh, sí lo vi La verdad, yo no creo que se salve Su herida fue muy profunda en el estómago Y de ese tipo de heridas Es raro que salgan con vida Oiga doña, pero este bolo está aguado No, no quiero A ver, escucha un ratito Es de una fundita larga, ¿no? Ajá Y es de color rojo Ajá Es de sabor a frutilla Prueba A ver Está bueno Sí, sabe a frutilla Así entonces lo pagas Ya lo abriste, lo chupaste, lo pagas Dale Pero... No seas aprentoso, paga, paga, paga Te fuiste, te fuiste, te fuiste Ve, acá hay otro viejo Ey, 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 ey ¿Qué vas a hacer? Ni un viejo, él es Agapito Discúlpeme señora, pero con esa careta mal rellenada, ¿qué está? Él es así, flaco y feo ¿Qué más viejo? Disculpe don Agapito, pero yo pensé que usted era un año viejo Muchacho, más viejo, ahora tu padre te dirá de corredazo, yo no Si usted fuera mi padre, hace rato me habría ido a la casa Pero vete... Le voy a decir cómo era No, no quiero saber cómo era Pero... Gracias por venir a avisarme ¿No quiere que le vayamos a avisar a la policía? No... No creo que sea una buena idea ¿Quién acaso no puede hacer nada por usted? O tal vez esos tipos no hablaban en serio ¡No hay nada que yo pueda hacer que no entiendes! ¡Por supuesto que hablaban en serio! ¿Ole Andreson pierde la pelea de su vida? ¿Qué? Lo que pasa es que no me he decidido a salir Me he quedado todo el día acá Dentro de un rato, si no viene, me decidiré a salir ¡Marcelo! ¡Marcelo! Mira, qué pena lo que te haya hecho Julia, pero ella es mi amiga y la mejor modelo con la que he trabajado Además, aunque yo sea estudiante de arte, no pretendo rebajarme a esto Te doy 100 dólares ¿Y en qué formato quieres las fotos? Significa que tenemos un trato Sí Sí, sí, sí Ya, ¿y la cámara? ¿Y ya no te dije que no la traje? Brother, te dije que tenemos que tomarles unas fotos a Julia ¿Y que no te dije que se escuchaba entrecortado? Además, Julia siempre me pide fotos con el celular Ya sabes, para las redes sociales, ella es defensiosa Ya, ya, con el celular entonces Sí, papi, tranquilo, mira, eh 4K Vámonos